Y como dice el bicho. Hola, tía. José, pero mira nada más qué grande estás. ¿Cómo estás? Ni te reconocí. Pásale. Con permiso, tía. Muchas gracias. Mira, mi amor, él es tu primo José, el hijo de la tía Chelo. Se va a quedar aquí con nosotros porque viene a la universidad. No lo conocían, pero qué bueno que va a vivir aquí. Sí, vas a ver. Tú y yo nos vamos a divertir mucho juntos, primo. Sí. ¿Y cómo están todos en el pueblo? Bien, tía. Bien, gracias a Dios. ¿Quieres comer? No, muchas gracias, tía. Aprovechito. Yo acabo de comer algo en la central camionera. Lo que sí quiero es descansar un poquito. No, yo quiero jugar contigo. Órale, jugamos un ratito. Sí, pero ahorita no. Como verás, la casa está muy chiquita. Y pues vas a tener que compartir cuarto con tu primo. Hay una litera al menos, así que vas a tener tu propia cama. No, tía, no se preocupe. Yo me acomodo donde se pueda. De verdad, muchas gracias. Quédate en mi cuarto. Así podemos jugar más tiempo. Tengo muchos juguetes. Estoy seguro que tú y yo nos vamos a divertir mucho juntos, ¿eh, campeón? Este chamaco piensa que eres un niño. No se preocupe, tía. A mí me gustan los niños. ¡Yupi! Vamos, Aurino. Te voy a enseñar tu cuarto. Vamos. 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 ¿Qué estás viendo? Una película. Mira, ven. Siéntate. Se cae. ¿Por qué están sin ropa? Porque es una tarea que me dejaron en mi clase de anatomía. Yo no quiero verla. Ay, ya. No estés de ranchero, mira. Ven nomás. Te va a servir. Yo no quiero verla. ¿Te ayudo? No. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te metes? Pues porque me voy a meter a bañar y vi que estás batallando, entonces te quiero ayudar. No, yo siempre me los lavo solo. Espérate. ¡Comper! No, ningún Comper. Quédate aquí. Mientras yo me baño y así me vas contando algo, ¿va? Yo no quiero platicar. Ay, ya. Entonces, vete a bañar conmigo. ¿Sí o no? No. No tiene nada de malo. ¿Qué? ¿No somos hombres? No. Yo... A mí no me gusta bañarme con nadie. Déjame salir o le grito a mi mamá. Tu mamá no ha llegado. Así que hay que aprovechar. Vamos a bañarnos juntos y así ahorramos agua y gas y le ayudamos a tu mamita. No, ya déjame salir. ¿Qué te pasa? Escuente. ¿Qué le dijiste a tu mamá bocor? No. Le acabo de mandar un mensaje y me contestó muy seca. ¿Qué le dijiste? Yo no le dije nada. ¿No le dijiste nada? ¿No le dijiste nada? Pues más te vale que no abras la boca. Porque si no me las pagas, escuincle. No, yo no le he dicho nada a nadie. Pues no tienes por qué decirle nada a nadie. Yo no te he hecho nada. Claro que sí. Tú me haces sentir muy mal. Me acaricias y no me gusta. Estás loco. Y más te vale que no vuelvas a repetir lo que acabas de decir. Es tu palabra contra la mía. La de un escuincle tarado. Nadie te va a hacer caso, ¿entendiste? Mi mamá sí me va a creer porque yo nunca le miento. No le vas a decir nada a tu mamá. Y menos de lo que te voy a hacer ahorita, mi mamá. ¡Mía! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Gracias!